Somos Mega 102.7, te la acompaño en servieta DJ Cárcamo y nos encontramos en vivo y a todo color con Shakira, preciosa. Cuéntanos, ¿qué se siente colaborar con Ro Alejandro? Fue a través de la discográfica, Rau es uno de esos artistas que ha sabido evolucionar muy bien y a mí siempre me gustó su sonido, así que quise trabajar con él, un día se lo dije a Foverde y nos puso en contacto, lo llamó por teléfono, hicimos una videollamada y ahí empezó todo. ¿Y cómo fue trabajar con Ro Alejandro? Siempre trabajar con un artista nuevo es una experiencia de la que terminas aprendiendo, ver a Rau trabajar fue muy especial porque creo que es un artista que sabe exactamente lo que quiere, es muy efectivo, es eficaz, es rápido también, aprender la coreografía le tomó, no sé, horas, cuestión de horas, fue una cosa realmente impresionante, es un tipo muy talentoso y con mucha creatividad. Cuéntanos sobre el video oficial. El video lo grabamos aquí en Barcelona, Jaume Dalehuana es el director, yo soy la codirectora, me involucré muchísimo en todos los detalles, casi siempre lo hago con todos mis videos, realmente siempre lo hago, pero en esta ocasión estuve hasta diseñando junto con el departamento de arte, el mobiliario, los diferentes sets, la paleta de colores del video, en realidad todo y escribí también el guión de este video, pero con la ayuda de dos personas muy importantes, mis hijos. En realidad no tenía muy claro lo que quería hacer con este video y un día yo iba conduciendo y les pregunté, ellos iban atrás, en la parte de atrás del auto, y les pregunté que qué se imaginaban, que cerraran los ojos mientras escuchaban la canción y que me dijeran exactamente lo que se imaginaban. Y el pequeñito Sasha me dijo que se imaginaba un robot y yo bailando con un robot. A mí me pareció espectacular esa idea y a Milán se le ocurrieron también otras ideas increíbles que no pudimos hacerlas todas, pero sí pudimos realizarlo del fuego verde, que también fue una de sus ocurrencias. La verdad que fue muy lindo ver a mis hijos participar en esto, en la creación de este video. De ahí todo partió de ese punto y me ayudaron con el elemento surrealista. Es muy interesante ver a los niños imaginar sin ningún tipo de preconcepto, sin intelectualizar las cosas, pero conectándose realmente con la mente, con el inconsciente. En ese momento verlos crear fue delicioso, poderlos integrar a mi carrera de alguna manera o integrar a la experiencia de crear algo también junto conmigo. Y el resto fue ya desarrollado por mí, el mundo de chuches, los colores, el mundo también de Raúl Alejandro en el taller de soldadura, todo esto. Hay diferentes mundos dentro de este mismo mundo que es el video de Te Felicito, donde pasan muchas cosas interesantes. Ahora, ¿alguna anécdota especial durante la grabación que quieras compartir? Fue realmente impresionante ver al Departamento de Arte, cómo construyó todo un set en cinco días, o menos de cinco días. Yaoma de la Iguana hizo una tarea casi heroica en dirigir este video, porque estábamos realmente en pañales con millones de ideas. Ideas además muy claras de lo que quería realizar y todo se hizo justo como lo estaba imaginando. Dedicamos horas y horas a dibujar, a escoger referencias, a escoger los colores y a diseñar lo que iba a ser el apartamento de Raúl y los diferentes sets. Pero esto lo hicimos realmente en un tiempo récord. Eso es una de las anécdotas para recordar. Por cierto, por ahí me contaron que vas a comenzar un nuevo programa llamado Dancing With Myself. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este nuevo proyecto? Un programa de entretenimiento, divertido y también muy interesante, porque creo que democratiza el baile. Le ofrece acceso a gente de todas las edades y de cualquier ámbito a que puedan exponer y mostrar su talento o su pasión por el baile. Y finalmente, sabemos que te encuentras trabajando en tu próximo álbum. ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, he estado trabajando en este álbum, disfrutándolo mucho. Es un álbum con muchos sonidos electrónicos y tiene un poco de todo también. Algún toque urbano, algún toque rock. Pero creo que es uno de los álbumes que más orgullosa me siento. Tengo muchas ganas de compartirlo y te felicito de solo el Abre Boca. Preciosa, muchas gracias por tu tiempo. Fue un honor. Y si quieres saber más, ingresa a Mega102.7.com. Somos Mega102.7.